Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 24, semana en la cual estamos trabajando las actividades del proyecto mensual número 4 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 3 para esta semana del 16 al 20 de noviembre. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 4 que es. Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 4 semanas y que esta semana, del 16 al 20 de noviembre, nos encontramos en la semana número 1. Me preparo en familia ante accidentes y desastres. Hemos llegado a la actividad número 3, evito accidentes en casa, que esto corresponde a la materia de estudios sociales. Vamos a empezar con esta pregunta que nos dice, ¿los riesgos solo se presentan cuando hay desastres naturales? No, los riesgos pueden y están presentes en todas las partes mientras caminas en la calle, cuando estás en la escuela, entre otros. En casa, estamos expuestos a sufrir accidentes como caídas, quemaduras, golpes o cortes. Es importante conocer los peligros para poder prevenirlos. Sí, recuerda, podemos caer de las estaleras, se nos puede caer a lo mejor algo sobre nosotros, nos podemos quemar si estamos cerca de la cocina, o también nos podemos quemar si tomamos algún artefacto que se encuentre caliente. Estos solamente son algunos riesgos que podemos encontrar en nuestra casa. Observa cuál de las siguientes acciones puede ser un peligro para tu integridad estando en casa. Tenemos, aquí hay un niño que está jugando con sus carritos, con sus juguetitos, hay una niña que está asomada en una ventana en un edificio alto, hay un niño que está corriendo con una pluma y hay una niña que está comiéndose su sopita. Vamos a encerrar en este momento lo que tú consideras que causa un peligro para nuestra integridad estando en casa. ¿Tú crees que tengamos que encerrar a este niño que está jugando con sus carritos? No, ¿verdad? ¿Tú crees que debamos encerrar a esta niña que está asomada en una ventana desde un edificio alto? Sí, ¿verdad? Entonces lo vamos a encerrar. ¿Tú crees que debamos encerrar a este niño que está corriendo con una pluma? Sí, ¿verdad? ¿Y crees que debamos encerrar a esta niña que está comiendo su cereal o su sopita? No, ¿verdad? Porque no está representando ni un peligro para su integridad. En cambio, si tú te asomas desde un ventanal en lo alto de un edificio, corres el peligro de caerte. O si tú corres con algún objeto como una pluma, te puedes lastimar la cara si te caes, ¿sí? Reflexiona. ¿Por qué es un riesgo correr con objetos punzantes en las manos? ¿Qué podría suceder si sacas la cabeza por la ventana de un edificio de varios pisos? Justamente lo que acabamos de conversar, ¿sí? Nos podemos lastimar muy, muy gravemente. Ahora, los accidentes pueden darse de muchas maneras y en distintos espacios dentro de la vivienda. Sin embargo, por la necesidad y gracias a la ciencia, la tecnología y la creatividad se han creado dispositivos o mejorado las normas de seguridad de construcción de las viviendas, que en ocasiones puede ser muy sencilla. Por ejemplo, el uso de tapas para tomacorrientes que evitan que los bebés introduzcan objetos y se electrocuten. ¿Sí? Entonces, es bastante importante tener en cuenta cuáles son los riesgos que tenemos en casa y evitarlos. Yo a continuación les voy a mostrar unos videítos en donde podemos ver situaciones en las cuales suceden accidentes en casa, ¿sí? Y me gustaría que seas muy, muy, muy curioso y muy atento en lo que te voy a mostrar para que te des cuenta que tú, ¿sí? Tú puedes correr el mismo peligro si realizas algunas de estas acciones, ¿sí? Y vamos a ver el primer ejemplo. Nos podemos dar cuenta que este niño aparentemente se encuentra viendo la televisión, ¿verdad? Pero no de una forma normal, porque se encuentra brincando en los muebles o sofá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a fijarnos muy, muy bien lo que le va a suceder a este niño que está brincando en los muebles. ¿Vieron? Se cayó, ¿sí? Se dan cuenta de lo que acabó de pasar por estar brincando encima de los muebles. Se acaba de lastimar. Ahora, vamos a ver el siguiente video. Aquí en el siguiente ejemplo nos podemos dar cuenta el peligro que existe dentro de las escaleras, ¿sí? A pesar de que aquí el niño está bastante lento caminando, existen momentos en los cuales nosotros bajamos las escaleras corriendo y corremos este peligro, el de caernos por las escaleras, que es bastante, bastante peligroso, ¿sí? Ahora, conversa con tu familia a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué acción podemos realizar en casa para reducir o evitar un posible accidente doméstico? Escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos dos respuestas, ¿sí? Muy bien. Entonces, una de las acciones que podemos realizar para evitar un accidente en casa puede ser evitar jugar cerca de la cocina, ¿sí? Es bastante importante que ustedes no realicen sus actividades de recreación o sus juegos dentro de la cocina ya que corremos el riesgo de quemarnos, ¿sí? También no tocar los enchufes, ¿sí? Por nada del mundo se te ocurra tocar los enchufes porque esto te puede ocasionar que tú te electrocutes y que te causes mucho, mucho, mucho daño, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 3. En primer lugar, observa cuál de estas acciones pueden ser un peligro para tu integridad estando en casa. 2. Reflexiona. ¿Por qué es un riesgo correr con objetos punzantes en las manos? ¿Qué podría suceder si sacas la cabeza por la ventana de un edificio de varios pisos? 3. Conversa con tu familia a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué acción podemos realizar en casa para reducir o evitar un posible accidente doméstico? 4. Escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos dos respuestas. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Si te diste cuenta, el día de hoy no vamos a trabajar en el rotafolio, sino que vamos a trabajar en nuestro cuaderno de trabajo, ¿sí? Perfecto. Esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 3 de esta semana, del 16 al 20 de noviembre, con nuestro proyecto mensual número 4 que se titula Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Y espero que tengas un día increíble. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Recuerda mantenerte muy, muy lejos de todos esos peligros que puedes encontrar en tu casa. Te dejo un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.